El momento del traslado de Leopoldo no ha llegado, esta información ha sido suministrada por la propia doctora Lenis Rodríguez, nuestra coordinadora Junta de la Comisión de Derechos Humanos, que ha estado acá todo el día. Debo informar además que lamentablemente la Guardia Nacional ha impedido mi ingreso a los tribunales. Nosotros además hemos recorrido todos los piquetes de la Guardia, que ha sido un despliegue realmente impresionante el que ha ejercido la Fuerza Armada Nacional el día de hoy para resguardar la sede del tribunal no sé de qué, porque la verdad es que aquí lo único que nosotros hemos visto alrededor es paz, es a los periodistas cumpliendo con su trabajo y sí, hay unos grupos identificados con el oficialismo, pero que nosotros en este momento no podemos evidenciar ninguna situación de violencia. De tal modo que no hay justificación alguna ni para que se haya negado mi ingreso al Palacio, primero por mi condición de ciudadano, en segundo lugar por mi condición de diputado, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino y pues por supuesto menos razones aún hay para que a esta hora el traslado no se haya realizado. Diputada, quisiéramos también consultarle sobre una información que ya estaríamos manejando sobre la instalación del tribunal en la sede de Ramo Verde, actual sitio de reclusión del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. ¿Qué información tiene al respecto? ¿Podríamos ya confirmar eso? Bueno, esa información se la confirmarán los abogados de Leopoldo, que entiendo que están por bajar a emitir las declaraciones que como defensa tienen y además son unos estupendos abogados que sin duda alguna van a tener una estrategia jurídica al respecto. En caso de ser cierto, cosa que repito, yo no puedo confirmar, se estaría violando el principio del juez natural, que no es otro que aquel juez que le corresponde de conformidad con la Constitución y la ley. Al ser Leopoldo, un ciudadano civil, debe ser juzgado en la sede de su tribunal natural, que es un tribunal civil. La institución de Ramo Verde es una cárcel militar. De vuelta, se demuestra que en Venezuela no existe separación de poderes. Una orden emitida por el Ejecutivo, ejecutada por el Poder Legislativo a través de Osdado Cabello y trasladado a Leopoldo a una cárcel militar, demuestra todo lo que es esta Junta Cívico-Militar que hoy lamentablemente gobierna Venezuela. Respecto al estado de salud, las condiciones del dirigente de Voluntad Popular, ¿tiene información? Sí, hasta la noche de ayer toda Venezuela pudo ver que Leopoldo se encontraba en perfecto estado de salud. Por ello, su familia y todos nosotros, pues tal como lo dijo Ramón Guillermo Aveleo en la mañana de hoy, si le pasa cualquier cosa a Leopoldo López, el único responsable es el gobierno nacional. Nosotros esperamos que Leopoldo esté bien, estamos seguros de que es así. Y esperamos que también en las próximas horas se nos permita tener contacto con él, a lo cual tenemos derecho y se realice la audiencia de ley. Hay que recordar que son 48 horas apenas para realizar la audiencia y esas 48 horas siguen corriendo. Agradecemos las palabras de la diputada al parlatino, Delsa Solorzano, quien se encuentra en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Ya, por ejemplo, hemos podido manejar la información sobre la instalación de este tribunal en la sede de la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en los Teques Estado de Miranda, sin embargo, estamos esperando la confirmación del equipo legal que representa al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Cuando ellos bajen a declarar, por supuesto, vamos a establecer el contacto con ustedes.